bienvenidos amigos del salvador fan club como están soy carlos vides y bueno en este vídeo vamos a abordar un tema financiero podemos decir un tema económico que tiene que ver con el fútbol salvadoreño y fifa antes de continuar les invito a suscribirse a nuestro canal para formar parte de nuestra comunidad fan club ok vamos a poner el contexto fifa acaba de anunciar que ha elevado la cantidad de plata que le va a entregar a cada federación entre los años 2023 y 2026 en total fifa va a ser una inversión en el programa fifa forward que es de desarrollo para proyectos de desarrollo del fútbol 2250 millones de dólares eso en el marco del programa fifa forward 3.0 esto significa en concreto que cada una de las 211 asociaciones miembros de la fifa o sea cada federación de fútbol que está asociado a fifa en el mundo va a recibir 8 millones de dólares para proyectos de desarrollo del fútbol y apoyo operativo es decir para pagar la planilla de de la gente que trabaja en cada federación 8 millones de dólares entre 2023 y 2026 esto es mucho más el 29 por ciento más de lo que aportó fifa a cada federación en el ciclo 2019 2022 cuando le entregó 6 millones de dólares es decir pasa de 6 millones en cuatro años a 8 millones de dólares en cuatro años ahora en el caso del salvador esto llega en un escenario muy particular porque como sabemos desde el año pasado desde agosto de 2022 el fútbol nacional está siendo dirigido por una comisión normalizadora instalada por fifa que por el momento preside el abogado humberto sáenz marinero esta comisión será la encargada en este momento de administrar parte de esos fondos que se van a distribuir en los cuatro años ahora es muy interesante ponerse a pensar qué es lo que va a pasar a futuro en julio o agosto de este 2023 se supone que van a llamar a elecciones y entrará un nuevo comité ejecutivo para hacerse cargo de la fest food y este comité ejecutivo también tendrá que encargarse de administrar esta plata los 8 millones de dólares que les vengo mencionando ahora hay un detalle bien importante la misma fifa mantiene controles de rendición de cuentas de estos fondos que entrega es decir no le da la plata y es como vaya hagan lo que quieran y es un cheque en blanco es decir que en general cada federación tiene que hacer una rendición de cuentas pero ante fifa ahora bien la ley general de los deportes establece en su artículo 50 lo siguiente y leo las federaciones y asociaciones deportivas deberán reportar mensualmente a la unidad financiera institucional del indes los ingresos que generen con la utilización del patrimonio del indes en esa parte no afecta porque no implica o sea el dinero de fifa no viene del gobierno de el salvador viene de fifa pero vamos con la siguiente parte otros ingresos generados dentro o fuera del país por la gestión de cada federación y asociación deportiva deberán registrarse contablemente y serán auditados por el indes ojo aquí si entra la parte de la plata que entrega fifa porque justamente son ingresos que se generan desde fuera del país y que ingresan a las arcas de en este caso la federación de fútbol y luego el artículo dice asimismo los comprobantes de ingresos que emitan las federaciones y asociaciones deportivas deberán ser autorizadas por indes es decir los comprobantes de que la festfoot recibió el dinero cada uno de los montos que reciba por parte de fifa dentro de esos ocho millones de dólares a lo largo de cuatro años tienen que ser autorizados por el indes esto es si finalmente la festfoot acepta adscribirse al indes y por tanto se compromete a cumplir el reglamento y las leyes que están establecidas justamente en esta ley general de los deportes y cumplir entre todos los demás este artículo 50 ahora bien esto es un reporte es decir en todo caso la federación estaría obligada a informar a indes si de sus ingresos pero no de cómo los ejecuta ni tampoco de cómo se los gasta ojo con esto es decir la ley obliga a la federación a reportar el ingreso pero no necesariamente a reportar cómo lo invierte o cómo lo gasta si esa parte le correspondería nada más a la federación de responderle a fifa que fifa como decía hace un rato tiene sus propios controles pero al indes no al indes sólo le tiene que informar del ingreso cómo se lo gasta y es otra cosa así que bueno igualmente este es este es el panorama todavía no están los nuevos estatutos se supone que la comisión normalizadora está trabajando en ello para que todas estas cosas que están como en el gris finalmente pues queden en blanco y negro y pues tengamos una federación que está respondiendo ante lo que exige fifa y también a lo que le demanda la ley general de los deportes cualquier duda escriban en los comentarios estamos para servirles para explicarles qué está pasando con este enredado y complicado fútbol salvadoreño gracias por acompañarnos en un vídeo más del salvador fan club soy carlos vides hasta la próxima